Denuncian públicamente a la señora multimillonaria, así es, a la persona que ustedes conocen, a ese personaje que se ha hecho bastante viral en las redes sociales por sus distintos personajes que hace, en sus historias de vida que publican en el canal de YouTube, la acaban de denunciar públicamente y no les estoy hablando de una denuncia o una quemada pública, sino que la están acusando de serios problemas y la persona que la está denunciando la trata de defraudulenta hasta transfóbica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este va a ser un video un poco diferente porque la idea es que vayamos reaccionando juntos a un comunicado de prensa que la agencia que fue contratada para llevarla acá en Ciudad de México es la misma agencia que acaba de emitir un comunicado de prensa haciendo la denuncia pública de todo lo que sucedió, ha compartido también algunos videos de testigos, respuestas, como les digo es algo que está bastante fuerte. Se trata de Rodrigo Fagoso que como pueden ver es un productor de televisión, también es coordinador artístico en Televisa, como pueden ver acaba de publicar esto que dice, de donde quedó tu luz María, ladrona transfóbica, clasista y fraudulenta, la verdadera cara de María José Villasencio. Pues resulta que en esta publicación que se está popularizando bastante rápido, ya tiene más de 2000 likes, es un comunicado de prensa, como pueden ver acá él cuenta todo lo que habría sucedido con María José, este personaje que ustedes conocen. Así que vamos a empezar leyendo y como les digo es algo bastante fuerte, yo obviamente ya lo leí pero la idea es compartirlo aquí con ustedes y esta persona empieza diciendo. El día 7 de junio del presente año, sus oficinas se contactaron a través de redes sociales con María José, conocida públicamente como la empresaria multimillonaria. En dicha conversación se pactó que la actriz viajaría de Ecuador a Ciudad de México para participar en los premios MTV Miao y aprovecharía esto para realizar algunas presentaciones en medios, hacer filmas de autógrafos, como hacer una gira de medios, esto se llama así. Es decir, viene ella de Ecuador a México, aprovecha para ir a los MTV Miao y también aprovecha para hacer proyectos, para visitar antros, como para tener contacto con su público. Obviamente esto es un negocio y va con dinero de por medio, ya van a entender lo que sucede. El 7 de julio ya allá en México nos reunimos con María José y su hermana y ahí dice que le hacen el pago correspondiente del 50% de cada fecha, contabilizando la cantidad de más de 13 mil dólares. Es decir, ya le dieron el 50% de todas las fechas, fechas que incluían ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Saltillo, Torreón y Cancún. Esto para unas firmas de autógrafos que ya se habían pactado con lugares o con antros en todas estas ciudades. Entonces ya el 50% ella ya lo tenía pago. Dos días después de que pasa nos MTV Miao, ella se presenta y todo esto, se presenta en un antro llamado La Loca, que es un antro de la comunidad LGBT. Y pues de hecho en TikTok estaba inundado de muchísimos videos de María José visitando, tomándose fotos, de bailando en la tarima con las drags. Y pues bueno, todo parecía pues ver que estaba todo sucediendo bien. Aquí es donde empiezan los problemas porque en el comunicado dice que su hermana, que también es un manager, y María José al salir del lugar, de este bar que les estoy contando, les empezaron a gritar al equipo de trabajo de esta agencia de talento. Ellos dicen y relatan así textualmente. Debían de cuidar a la imagen de María José porque no les parecía estarse tomando fotografías con chicos sin playera y con hombres vestidos baratos y maquillaje de payaso. Esto haciendo referencia a que la imagen de los María era familiar según la manager. Esta persona dice que tomando a chiste sus comentarios y riéndose a carcajadas entre ellas. Es decir, o sea como que cuando les expresaron este sentir a las personas de la agencia, ellas estaban como riendo y tomando chiste esto de los maquillajes y los vestuarios. Nuestro equipo siendo parte de la comunidad gay pidió respeto y les ofreció que en las siguientes presentaciones se pediría a los empresarios que los fans siempre tuvieran una playera en todo momento para que el artista se sintiera cómoda. Acá viene una parte que dice los desplantes y groserías de la influencer empezaron a subir de tono después de esa situación. Pues acá la acusan de que le habían regalado algunos zapatos, que se había visto también con un cirujano que realizó algunos procedimientos. Le regalaron comida y todo esto como ya la parte más de influencer y que obviamente ella tenía que subir historias. Acá dicen que al día de hoy pues no lo ha hecho y que obviamente ha defraudado a parte de los patrocinadores. Las pocas entrevistas que aceptó fue con Exa Radio, en donde se portó muy prepotente con Fergue y Tania Rincón. Bien, acá la parte de las grabaciones que es cuando se pone todo más intenso. Acá es donde viene la parte más fuerte, la parte como ya más de parte laboral y de fraude. Y es que María José, esto según cuenta este comunicado de prensa, dijo que para poder quedarse en México debía de grabar tres capítulos para su proyecto. Entonces que quería como tener invitados estrellas y todo esto. La producción y la agencia aparentemente pues se pusieron a trabajar en eso, pactaron las tres grabaciones. El 13 de julio grabamos el primer capítulo con el actor Sergio Mayer y la influencer Damaris Rojas. En dicha grabación María José tuvo una escena para ir al baño. Cuando fuimos a buscarla y le pedimos que se apurara ya que nos estaban pidiendo la locación, nos contestó que teníamos de dos, o esperar enojados o cancelar todo. Que porque ella era la estrella del show y que todos estaban colgando de su fama. Al final de la grabación sucedió algo bastante delicado y aquí comentan. Al final la grabación se acercó con nosotros y nos comentó que no volviéramos a invitar a influencers que parecen prostitutas, refiriéndose a Damaris Rojas, ya que según ella solo se iban a colgar de su fama, preguntando que si ya le habían cobrado a Damaris por esa participación. Aparentemente Damaris habría escuchado esa conversación con María José y pues luego los de la producción y los de la agencia se tuvieron que disculpar con Damaris. Luego también hay un problema con la influencer y maquillista Lady Santa Fe, quien era la encargada de maquillar a los actores e invitados y a María José. Supuestamente María José al enterarse que era una maquillista y que era una mujer trans, decidió no hacerlo con ella. De hecho ya hay como una respuesta de esta artista de maquillaje que dice lo siguiente. La neta, la neta, el día de hoy no tengo algo bueno que contarles. Quiero venir a denunciar un acto de transfobia de parte de la señora Luz María... ¿Qué? Villavicencio. Villavicencio, mejor conocida como la empresaria multimillonaria María José, de las redes sociales muy conocida actualmente. Cuando me vio llegar la señora María José le gritó a Rodrigo Fragoso que no quería ver a putos como Luca cerca de ella. Y que ella no quería trabajar en otros medios. Entonces esto es una falta de respeto para mí como ciudadana mexicana y para mí como mujer trans. Ok, acá netamente ella la está denunciando por un acto de transfobia. Realmente a mí personalmente es algo que me choca demasiado y es bastante triste. No, que teníamos todos una imagen de María José quizá distinta y ver ahorita pues declaraciones. No, que no solo se basan en un comunicado de prensa sino que personas contando las anécdotas de lo que pasó y un irrespeto también hacia la comunidad. Es como bastante doloroso. Pues acá comentan que para ese mismo día tenían pactado grabar con el señor Alfredo Adame y sin embargo María José comentó que se sentía cansada y que no iba a grabar. Que pasaran la grabación para otro día. Acá dicen que al llegar al hotel María José le empezó a pedir a Rodrigo, al encargado de la agencia, que le dieran los lugares a los que iban a estar yendo y que cuando se enteró que muchos de ellos eran como de la comunidad LGBT que ella le preguntó que por qué todos tenían que ser así. Él dice que él explica que pues parte de su público, de la comunidad y como que ella se negaba un poco a formar parte y a ir a todos estos lugares. Pues que no le hacía bien a su imagen. Entonces le contestó que fueran a dormir y que ya mañana sería otro día. Ok, nos remontamos a ayer, el día jueves 14 de julio donde ya se tenía pactado grabar a las 12 del día en la casa del señor Alfredo Adame y con el primer actor Alejandro Tomás. El último de los tres capítulos de los María. Dieron las 2 de la tarde y María José nunca llegó a la cita. No respondió al teléfono, tampoco su hermana. Su empresa de representación de Ecuador, que es Ecuamedios con la que ella trabaja todos los capítulos y toda su imagen, se disculpó con esta agencia mexicana. Ellos me comentaron que estaban muy apenados y que no sabían lo que sucedía. Nos ofrecieron disculpas. Ellos me comentaron que estaban muy apenados y que no sabían lo que sucedía. Nos ofrecieron disculpas. María José ni siquiera cuenta con visa de trabajo para poder laborar en México. Ella incumplió un contrato con Ecuamedios. Me comentaron que María José tenía un vuelo de regreso a Ecuador hoy viernes 15 de julio para regresar a su país a cumplir con compromisos laborales. Los actores que les comentaba anteriormente también se unieron como a las personas que han declarado y esto fue lo que dijeron. Hola, qué tal amigos de Ecuamedios, somos sus amigos actores y Alfredo Adame de la Ciudad de México. Hoy nuestro querido amigo y publi-relacionista Rodrigo Fragoso nos pide si hacemos una grabación con una persona que desconozco quién es. María José Villavicencio. María José Villavicencio. Y ayer nos cancelaron porque bueno, ya nos estamos enterando ahorita que tuvo problemas con Sergio Mayer, que tuvo problemas con Cintia Clipbo y bueno, nos cancelaron. Ahorita nos cancelaron, llegamos a grabar. Yo tenía un asunto muy importante, Alejandro también, y lo cancelamos por estar aquí, por cumplirle a nuestro amigo Rodrigo. Y bueno, ahorita nos enteramos que la señorita, aparte de las groserías que le hizo ayer a los actores mexicanos, que nadie está cobrando un quinto, pues la señorita se fue a Valle de Bravo y ya no sabemos, no sabemos, o sea, se canceló la grabación y de verdad, o sea, no nos merecemos esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Esa mujer los va a meter en un problema algún día. Pues bueno, luego de esas declaraciones de los actores que se ve que sí están bastante enojados, cierran este comunicado de prensa como con las últimas acusaciones. María José, además de transfóbica, prepotente y grosera, resultó fraudulenta y ladrona. Estaba laburando sin visa de trabajo, evadiendo impuestos al gobierno mexicano. Lo peor de todo, se robó todos los adelantos dejándonos una gran deuda con los empresarios. Además, una mala imagen, en este momento debe estar tomando un avión de vuelta a su país, huyendo como ladrona y delincuente. Acá explican la parte legal. Por parte nuestra, iniciamos una carpeta de investigación por fraude ante la Fiscalía de la Ciudad de México y dimos aviso al Instituto Nacional de Migración de las actividades laborales sin visa de trabajo y evasión de impuestos en México por parte de María José, para levantar una alerta migratoria que la imposibilite de, por vida, pisar tierra azteca y, por supuesto, dando la cara a todos los empresarios que confiaron en nosotros. No los defraudaremos. Pues como les adelantaba al inicio del video, sí es bastante delicado, ¿no? Porque no solo se trata de denuncias por cosas que ella dijo, sino también, pues hay temas de dinero, de empresarios que pagaron porque ella visitara varios lugares. Aquí les voy a mostrar algo que me acabo de encontrar en la publicación. Pues bueno, como pueden ver, Luis Rivas, quien de hecho es y fue un youtuber que formaba parte de los Jonas Vloggers y creo que es como dueño o socio de uno de los bares en los que María José se iba a presentar, que es Baby, él comenta, Eres un pseudo-manager fraudulento, no trabajen con esta persona. Acá, Rodrigo le responde, Pues como podemos ver, no es un tema solo ya de María José y las declaraciones que son bastante fuertes, sino los problemas que la agencia ahorita va a tener que enfrentar con todos los empresarios, dueños de antros, donde no solo ya se había pactado la fecha, sino que también ya se había realizado los pagos, según ellos indican pagos, que el 50% ya habían sido pagados a María José. Ellos ahorita lo que acusan es que ella ya va de ida a su país, aparentemente, con este dinero que le había sido pagado. ¿Qué va a suceder? De parte de Equamedios, que es la empresa que representa a María José, y María José como tal, no han emitido respuesta alguna a toda esta situación. Probablemente es algo que va a ir creciendo con el tiempo. Yo me quedo acá leyendo todos sus comentarios, realmente es una situación sí bastante indignante, bastante triste. Espero que sigan al tanto de toda la información. Si llega a suceder algo, obviamente aquí les estaré informando. Y pues bueno, nosotros nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Gracias!